El 12 de agosto, nuestra iglesia recuerda a Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, santa religiosa, cofundadora de la Orden de la Visitación de Santa María, año 1641, Francia. Santa Juana Francisca Fremiot nació en Dijon, Francia, el 23 de enero de 1572, nueve años después de finalizado el concilio de Trento. De esta manera, estaba destinada a ser uno de los grandes santos que el Señor levantó para defender y renovar a la iglesia después del caos causado por la división de los protestantes. Santa Juana fue contemporánea de San Carlos Borromeo de Italia, de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz de España, de San Juan Eudes y de sus compatriotas, el Cardenal de Berule, el Padre Olier y sus dos renombrados directores espirituales, San Francisco de Sales y San Vicente de Paúl. En el mundo secular, fue contemporánea de Catalina de Médici, del rey Luis XIII, Michelle Liu, Mary Stuart, la reina Isabel y Shakespeare. Su madre murió cuando tenía tan solo dieciocho meses de vida. Su padre, hombre distinguido de recia personalidad y una gran fe, se convirtió así en la mayor influencia de su niñez. A los veintiún años, se casó con el varón Christopher de Ratubín Chantal, de quien tuvo seis hijos. Dos de ellos murieron en la temprana niñez. Un varón y tres niñas sobrevivieron. Tras siete años de matrimonio ideal, su esposo murió en un accidente de cacería. Ella educó a sus hijos cristianamente. En el otoño de 1602, el suegro de Juana la forzó a vivir en su castillo de Montelón, amenazándola con desheredar a sus hijos si se rehusaba. Ella pasó unos siete años bajo su errática y dominante custodia, aguantando malos tratos y humillaciones. En 1604, en una visita a su padre, conoció a San Francisco de Sales. Con esto comenzó un nuevo capítulo en su vida. Bajo la brillante dirección espiritual de San Francisco de Sales, nuestra santa creció en sabiduría espiritual y auténticas entidades. Trabajando juntos, fundaron la Orden de la Visitación de Annecy en 1610. Su plan, al principio, fue el de establecer un instituto religioso muy práctico, algo similar al de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. No obstante, bajo el consejo enérgico e incluso imperativo del cardenal de Marquemont de Lyon, los santos se vieron obligados a renunciar al cuidado de los enfermos, de los pobres, de los presos y otros apostolados para establecer una vida de claustro riguroso. El título oficial de la Orden fue La Visitación de Santa María. A diferencia de Santa Teresa de Ávila y de otros santos, Juana no escribió sus exhortaciones, conferencias e instrucciones, sino que fueron anotadas y entregadas a la posteridad gracias a muchas monjas fieles y admiradoras de su orden. Uno de los factores providentes en la vida de Santa Juana fue el hecho de que su vida espiritual fuera dirigida por dos de los más grandes santos de todas las épocas, San Francisco de Sales y San Vicente de Paul. Santa Juana fue una auténtica contemplativa, al igual que Santa Brígida de Suecia y otros místicos. Era una persona muy activa, llena de múltiples proyectos para la gloria de Dios y la santificación de las almas. Estableció unas 86 casas de la Orden. Se estima que escribió alrededor de 11.000 cartas que son verdaderas gemas de profundidad espiritual. Más de 2.000 de estas se conservan todavía. La fundación de tantas casas en tan pocos años la forzó a viajar mucho cuando los viajes eran un verdadero trabajo. Santa Juana le escribió muchas cartas a San Francisco de Sales en búsqueda de guía espiritual. Desafortunadamente, después de la muerte de San Francisco, la mayoría de las cartas le fueron devueltas a Santa Juana por uno de los miembros de la familia de Sales. Como era de esperarse, ella las destruyó a causa de su naturaleza personal sagrada. De este modo, el mundo quedó privado de lo que pudo haber sido una de las mejores colecciones de escritos espirituales de esta naturaleza. En 1641, se traslada para ver a Madame de Montmorency y la reina Ana de Austria en París. Durante el viaje de vuelta a Annecy, cae enferma de pulmonía y fallece en el convento de Moulins el 13 de diciembre de 1641. Su cuerpo es trasladado a Annecy y sepultado cerca del de San Francisco de Sales. Es beatificada por Benedicto XIV en 1751 y canonizada por Clemente XIII en 1767. Su fiesta se celebra el 12 de agosto en el Nobus Ordo y el 21 de agosto en el Betus Ordo o Misa tradicional. Dios Padre Todopoderoso, que concediste a la bienaventurada Santa Juana Francisca tan inflamado amor por ti y un maravilloso grado de fortaleza por todos los caminos de la vida, Concédenos, por sus méritos y oraciones, que nosotros, que sentimos nuestra debilidad, confiemos en tu fuerza para poder vencer toda adversidad con la ayuda de tu gracia celestial. Por Cristo, nuestro Señor, Santa Juana Francisca de Chantal, ruega por nosotros. Amén. Amén.